Toda la capacitación que necesitas está a tu alcance, ahora en una práctica carpeta con todo el material impreso y un DVD con el video del curso. No dejes pasar más tiempo y adquiere cuanto antes los 29 títulos que tenemos a tu disposición. QBA Consultoría y Capacitación SC los tiene para ti a un precio accesible y entrega inmediata. No dejes pasar más tiempo. Llama ya a los teléfonos que aparecen en la pantalla y haz tu orden ahora mismo. Capacítate y actualiza a todo tu personal. Verás que es muy fácil con las carpetas que ponemos a tus órdenes por esta única ocasión a un precio inigualable. Todos los temas serán de tu interés como la nueva ley para la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita o ley antilavado de dinero, nuevo sistema de pagos referenciados, SIPARE, nueva norma internacional de control de calidad y muchos temas más impartidos por los mejores fiscalistas de México. Porque cada día que pasas sin actualizarte es tiempo y dinero perdidos. Llama ya y convéncete de lo necesario que es tener todas tus carpetas al alcance de la mano. QBA Consultoría y Capacitación SC agradece como siempre tu preferencia. GBA La firma que siempre ha trabajado en pro de la excelencia profesional del contador público en nuestro país. Hoy, a través del Instituto GBA, te invito a participar en la maestría en impuestos, la cual te permitirá desarrollar tu potencial al máximo. Logrando tu desarrollo y éxito profesional. Al perfeccionar tus habilidades como especialista fiscal, asesorarás a las empresas con calidad, seguridad, ética profesional y responsabilidad en tu servicio, obteniendo así mayores ingresos y bienestar económico. La plataforma que te ofrecemos para que logres titularte como maestro en impuestos y que se ha fortalecido a través de la formación de cuatro generaciones es Nuestro excelente equipo de profesores que enriquecen con sus conocimientos y experiencias la cátedra, según su especialidad. Los horarios más accesibles que te permitirán no descuidar tu trabajo actual, asistiendo solo dos días a la semana. El plan de estudios debidamente autorizado por la SEP. Excelentes precios y facilidades de pago, además de becas de aprovechamiento. Y una ventaja más. Si tus calificaciones son sobresalientes, podrás ser catedrático de la licenciatura en contaduría que ofrece el Instituto GBA. Profesionalismo, constante edificación, pilares que fortalecen una gran empresa. Profesionalismo, constante edificación, pilares que fortalecen una gran empresa.